Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros, compañeros y todos los que están presentes el día de hoy aquí. Solo quiero hacer unas acotaciones y creo que es importante para entender todo el contexto del por qué se sube este punto a la orden del día. Y también mencionar qué es un evento cívico y qué es una sesión solemne. Un evento cívico es una ceremonia oficial en donde varias personas se reúnen con el propósito de conmemorar, celebrar y recordar un acontecimiento, un hecho histórico o una fecha importante. Los informes de gobierno de los presidentes y los presidentes municipales eran sesiones solemnes, que es una reunión de los integrantes de alguna de las cámaras para realizar algún acto ceremonial protocolario o diplomático. Se estaba mencionando las atribuciones de la mesa directiva, pero también es una atribución de la Junta, como marca el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, conducir las relaciones políticas con los otros poderes del Estado, con los ayuntamientos, de la entidad, con los poderes de la Federación y de otras entidades federativas y demás organismos y entidades políticas. Yo no creo que esto sea un tema político o un tema de partido, o un tema del verde, moreno o de cualquier otro partido. Yo creo que es un tema de respeto que necesita ser recordado en ocasiones porque no estamos de acuerdo en que si ya se hizo una designación, se cambie sin avisar, porque es una falta de respeto porque aquí todos somos pares, todos. Y si en algún momento alguien o alguna otra persona o presidente municipal le quiere faltar el respeto a usted, compañera Luz María, créame que no voy a ver primero de qué color viene vestida. Lo que voy a ver es que se respete una lista que se había hecho formal. Y creo que ese comentario que usted dice que es un tema político, habría que decírselo al municipio de Solidaridad. Entonces, estoy muy de acuerdo con que se haya hecho este pronunciamiento, que se haya subido este punto a la orden del día, y los felicito por ese valor, porque es un valor cívico y político, para poder continuar como queremos con esa camaradería, con esa unidad, a partir de este momento, y de que creo que es importante que marquemos una pauta. Es cuanto, muchísimas gracias.